Mis amigos de Nava Cuenta, haciendo mancuerna musical con nuestros amigos los de la B Se viene este corridazo, diferente, mentalidad, suena ¡Opa Ricardo! ¡Ánimo! ¡Ánimo Alexis! Yo sé, les duele verme bien Les duele que no estamos debajo de su nivel Y que a mí no me dan de comer Yo solo me he ganado lo que tengo y me costó Y aquí sigo yo Yo sé que existen dos que tres Que siempre me apoyaron con ellos Estoy al cien Se han portado bien Pero la gente ve dinero y piensa que uno ya es culero Se olvidaron que fui bueno solo porque andaba en cero Se los vengo a recordar Sigo siendo el mismo Diferente mentalidad Así dice el corrido Y así es, compa Ricardo ¡Ánimo! ¡Emparable! ¡Burros de la B, viejo! Y sí, eso lo negaré Que tómese con piedra y hasta con pared de tope Sirvió pa' aprender Firme Tuve que mantener La ideología iba a la mía Nomás no quieren ver Lo que caminé También Nos toca disfrutar Pero hasta el árbol familiar Me ha tocado jodar Nunca hay que confiar Porque la gente ve dinero y piensa que uno ya es culero Se olvidaron que fui bueno solo porque andaba en cero Se los vengo a recordar Sigo siendo el mismo Diferente mentalidad ¡Eso! ¡Ánimo! ¡Compaservando! Sonido de irme Desde la B Parable ¡Listo! ¡Puro Culiacán Sinaloa, mis amigos! ¡Ánimo! ¡Gracias! 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 Gracias.